La exigencia del PRI denunció al menos cuatro casos de agresión a sus cuerpos de voluntarios. Exigieron al gobierno estatal un blindaje efectivo para el día de la jornada electoral. Desde Guanajuato, Carmen Pizano nos tiene más información. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Puedes comentarte que fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, el que denunció estos hechos violentos en varios municipios de la entidad, en Jichú, Dolores Hidalgo, Tarandacuau y Santiago Marabatío. Y estos hechos violentos se registran a unos días de que se realice la jornada electoral. Estamos a dos días prácticamente de la jornada donde se va a renovar el Congreso local, el Congreso Federal y los 46 ayuntamientos. Y bueno, en este sentido, Bravo Sandoval pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez que se refuerce la seguridad para garantizar a los guanajuatenses que puedan salir a emitir su voto de manera tranquila, sin ninguna preocupación. Y bueno, el delegado del CEN del PRI en Guanajuato informó que la candidata a la presidencia municipal, en Jichú, Elvia Sandoval, presentó ya una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia de la región de Conceden San Miguel de Allende, contra quien resulta responsable por privación ilegal de la libertad. Y también en Dolores Hidalgo mencionó que se registraron agresiones en contra de promotores triistas, y esto, dijo, viene de militantes de Acción Nacional. También suponen que lo que se registró en Jichú fue por militantes del Partido Acción Nacional, pero será el Ministerio Público, la Procuraduría de Justicia del Estado, la que se haga cargo de realizar las investigaciones. Y bueno, mencionó que en otros municipios, por ejemplo, Santiago Marabatío, se han dado balaceras, se han aventado tiros, y que en este sentido es lo que llama al Gobierno del Estado a que se refuerce la seguridad para el próximo domingo. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras de Sergio Marcelino Bravo Sandoval, que es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato. Correcto, Carmen, adelante. Hay agresiones, hay amenazas, hay amagos y hay golpes. De tal forma que también manifestamos nuestro total rechazo a esta forma de querer resolver antidemocráticamente lo que nosotros buscamos, sea democrático y sea en las urnas. Y por otra parte, hechos aislados que hay que señalar. Otro de Santiago Marabatío, también donde hubo un balazo al aire, consignados también por nuestra propia candidata, una regidora también, que dice que ya hay ese dato preocupante. Se señala otro de tan andacuado, sin embargo, si también sucediera que hay gente involucrada por nuestra parte, habría que pedir que también se mantengan al margen de esta circunstancia. Y con ello quiero decir que se aplica la ley por parejo. Con ello quiero decir que se aplica la ley por parejo, tanto a militantes de nuestro partido que violenten esto, como en contra. Muy bien, Carmen. Bueno, pues estaremos atentos a estos hechos. Así es, Armando. Bueno, también Sergio Marcelino Bravo Sandoval pidió que se blinden a los municipios que colindan con estados como Michoacán, Jalisco y Querétaro para evitar que entren grupos de la delincuencia organizada a los procesos electorales que se vaya a solicitar algún hecho violento durante el próximo domingo. Sobre este tema también le preguntamos al presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a Mauricio Guzmán Yañez. Hoy en la mañana hubo dos sesiones extraordinarias, mejor dicho, y le preguntamos sobre esas denuncias que hace el PRI de hechos violentos en Guanajuato y asegura que no hay por qué alarmar a la población, que son hechos aislados, que se están atendiendo y que en ningún momento hay riesgo de que se pueda presentar o que estén en riesgo, que estén en riesgo, perdón, en la elección del próximo domingo. También tenemos un inserto de Mauricio Guzmán Yañez. Lo escuchamos. No tenemos una información o algún elemento, insisto, para hablar de una alerta. Digo, como se conoce ahorita en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, ahora en Michoacán, en Sonora, ahí, bueno, pues nuestros hermanos de esas entidades federativas cuentan con toda nuestra solidaridad. El propio presidente del INE ha manifestado que en algunos de sus estados está en riesgo instalar o no la elección. Bueno, ahí sí hay una alerta. Aquí no, aquí hay hechos aislados que, bueno, hay que atender, pero de ninguna manera generalizar, porque esto no debe alarmar a la población. Realmente el proceso electoral marcha con buen rumbo, la seguridad está bien, están organizadas las instancias públicas y, bueno, cada uno de estos asuntos que se pueda presentar pues tendrá que atenderse. Muy bien, Carmen, pues ya todo casi listo. Hace un rato estuvo por acá también Mauricio Guzmán. Gracias. Sí, así es. Fernando estuvo en la entrevista por allá en los estudios de Zona Franca. Y bueno, para cerrar nada más comentarte que Mauricio Guzmán informó que fueron cuatro los candidatos que pidieron seguridad, que presentaron su denuncia ante el Ministerio Público porque estaba o consideraron que estaba en peligro su integridad física. Fueron cuatro las solicitudes, viene del candidato del Movimiento Ciudadano en Guanímaro, la candidata del PT en Dolores Hidalgo, la candidata del PRI en Jichú y también el candidato a diputado local de Encuentro Social por el Distrito 14 con Cabecera en Salamanca. Estas son las cuatro solicitudes que se presentaron ante el IEJ, que a su vez las hacía llegar a la Secretaría de Gobierno, que está a cargo de Antonio Salvador García López, para que se giraran instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se les enviara vigilancia especial. Carmen, estoy leyendo una nota en la página del periódico Correo que habla de un atentado contra un candidato regidor del PAN en Santiago Marabatío. De esto no se comentó nada en el Instituto Electoral, se trata del candidato en la cuarta posición de la regiduría de Santiago Marabatío. Aparentemente fue atacado a balazos anoche. No, Arnoldo, de este tema no se abordó, la verdad es que no tenía conocimiento de esta información, no se le preguntó nada al respecto. No viene incluso la nota, no consigne el nombre de este candidato regidor, pero los hechos en Santiago Marabatío me llaman la atención porque tú precisamente hablabas hace un rato de la franja, lo que decía Sergio Marcelino Bravo de la franja fronteriza con Michoacán, pues ahí se encuentra Santiago Marabatío. Bueno, estaremos atentos a los hechos. Es el municipio que señala a Sergio Marcelino Bravo de Sandoval como el lugar donde hubo una balacera. Incluso menciona, hay identificados militantes del PAN que están agrediendo, por ejemplo, en Dolores Hidalgo o en Jichú, pero también menciona que si las autoridades detectan que PRIistas están generando hechos violentos, que se actúe conforme a la ley, es lo que menciona el delegado del PRI en Guanajuato. Entonces, en ese momento también checo esa información. Muy bien, pues para estar pendientes de todo esto. Carmen, el domingo estaremos aquí en contacto. Muchas gracias. Hasta el domingo, Armando, gracias. Buenas tardes.